Con el saludo cordial para usted, secretario. Cuando hablamos, o cuando usted habla, de que no debería haber toque de queda, pues la conciencia ciudadana de la ciudad de Pasto no está para que nosotros le demos rienda suelta a ellos. Es por esto que el inconformismo de la ciudadanía se manifiesta a través de redes sociales con la medida que se tomó. Por el contrario, piden que hubiese sido todo el fin de semana el toque de queda. ¿Por qué no se determinó así? Yo creo que así como existen personas que normalmente piden que se implemente un toque de queda todo el fin de semana, existen otros sectores, por ejemplo, que nada tienen que ver con una fiesta como es Halloween y que son sectores productivos. Mire usted, por ejemplo, implementar un toque de queda todo el fin de semana desde la mañana, afecta actividades tan esenciales como mercados. Mire usted cuántas personas se movilizan en el mercado potreillo diariamente. Lo mismo en los otros mercados, en el mercado de los dos puentes. Todo esto moviliza una cantidad de economía que nada tiene que ver precisamente con este tipo de celebraciones. Este tipo de celebraciones no son, digamos, son situaciones que se pueden evitar, son situaciones que se pueden manejar. Lo importante es que la ciudadanía adquiera precisamente esa conciencia de evitar en este tipo de celebraciones. Vamos a ver cómo yo creo que va a ser un ejercicio interesante, así como lo vienen haciendo otras ciudades, donde no se implementa un toque de queda en viernes, sino muchos, inclusive algunas personas habían manifestado que lo hagamos desde viernes, porque la gente va a salir a las fiestas y normalmente se venía acostumbrado a que dejó de ser un día de niños exclusivamente para convertirse después en un disfraz, en el día de los disfraces de jóvenes, inclusive hasta de adultos. Y nos decíamos, nos habíamos acostumbrado a ver hasta el otro día, el primero de noviembre, de ver a la mujer maravilla y a Robin en las calles, entonces eso va generando esa evolución de este tipo de acontecimientos y de celebraciones. Lo importante es que tanto jóvenes, adultos, cuidemos a nuestros niños, que tomemos todas las medidas del caso, porque va a ser imposible, así se implementa el toque de queda. Nosotros no tenemos un pie de fuerza para controlar cada una de las calles de las ciudades, entonces si existe irresponsabilidad, así se implementa el toque de queda, pues la gente en forma irresponsable podrá sacar a los niños a la calle a pedir dulces, porque no va a existir la cantidad de fuerza pública, la cantidad de hombres para controlar cuadra a cuadra todo el municipio de Pasto. Entonces yo creo que debe ser un mensaje importante que todos los ciudadanos cuidemos. Algo tan sencillo, ¿quién no cuida a sus hijos? ¿Quién no cuida a sus niños? Y cuando nos dicen, mire, si salen los niños a la calle a pedir dulces, existe el riesgo de que se contagien con este virus, existe el riesgo de su salud, inclusive de su vida, entonces yo creo que es aspirar a ese instinto y a ese sentido de responsabilidad.